Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Del dedo, sienta la presión Y la baila está sola, como grande mueve la cola La denta que la vuela, panrola, nadie sin miedo rompe la consola La pistola, chambonea, ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Del dedo, sienta la presión Piden reggaetón, piden reggaetón, piden reggaetón Se soltó el pelo, se rompió el traje, controlla la Lo deña en playa y arena, si te acuerdas parte del Sol la quema Quieres reggaetón, discoteca pa' la nena Se le mete la pena cuando el negro suena Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, viven reggaetón Del dedo, sienta la presión Respect, to all the Jamaica Crew Señores han sido testigos de como la evolución los ha hecho víctimas de la misma Platinum Studio, Julia Y hoy, 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 tú sabes King of Kings Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, vive en reggaetón Del dedo, on the river, on the river, on the river, sienta la presión No mande, no mande, no mande, no sandalón Salú el sur Plane, no mande, no mande Poe, no mande, pa Nottingly Salú el sur Salú el sur Los número uno papi, no hay discusión, nosotros no fallamos No hay discusión, nosotros no fallamos